Los sentimientos. La representación de los sentimientos son resultado de las emociones, son duraderos en el tiempo y pueden ser expresados desde distintos sistemas biológicos que incluyen las expresiones naturales, la postura, la comunicación verbal y la actividad física. Teniendo como fin establecer un medio óptimo para el comportamiento más afectivo del ser humano. Si te encuentras en alguna perturbación emocional, esta es tu gran oportunidad de retirar definitivamente este sentimiento que altera tu vida. Este 18 y 19 de julio, el Dr. Pablo Contreras Zapata, especialista en terapias afarmacológicas, estará realizando en la ciudad de Santa Cruz una cruzada gratuita, efectuando colectivamente una reingeniería emocional. Para todas aquellas personas que sufren de depresión crónica, duelos inconclusos, síndrome de culpabilidad, miedos, temores y otros. Este reconocido profesional, utilizando técnicas de hipnosis terapéutica, bioenergética clínica y reconexión cromosómica, estará solucionando de fondo aquella situación que todavía no has podido vencer o que todavía no has podido entender. No lo olvides, este 18 y 19 de julio, ahora es 18.30, en el Auditorio de la Clínica Alternativa y Salud. Los esperamos. Enviamos tu historia y realiza tu reserva al número que se encuentra en pie de pantalla. O escríbenos al correo electrónico. No olvides que la cruzada es totalmente gratuita, devolviendo a Santa Cruz el apoyo y aceptación que siempre nos brindan. Saludos.